Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que ya estamos aquí las personas que han decidido acudir hoy al acto este. La sociedad centro cultural, pues dentro de todos los actos que viene realizando, yo creo que era dar un paso más, una sociedad con más de 100 años de antigüedad, y era una manera de, yo creo, acercar la sociedad más aún al pueblo de Nerva y al resto de colectivos, ¿no? Agradeceros a los representantes de partidos políticos, de asociaciones, de las autoridades, agradecer a Onda Minera y a Hipólito, que cada vez que los llamamos está ahí, y bueno, a José Gregorio, a David, a Alejandra y a José, que han dado un paso importante y hoy nos van a contar aquí su vivencia. Vamos a proceder a desplegar la bandera, después leeremos el manifiesto y seguidamente haremos el coloquio. Si os parece, salimos a la puerta, que vamos a desplegar la bandera. Buenas tardes a todos. Si me lo permiten, antes de nada, querría agradecer a esta directiva y a esta sociedad la organización de esta primera jornada en defensa de la diversidad sexual y la integración. El paso de hoy es sin duda un gran paso en pro de la tolerancia y el respeto del avance de esta sociedad y por consiguiente del pueblo. Por ello, deseo y robaría que este sea el inicio de todo el camino que aún nos queda por atrás. Hay quien puede pensar que es innecesario celebrar el día de hoy, que ya tenemos todos los derechos y que existe igualdad. Sin embargo, cada dos días hay una agresión homófoba en Madrid. Las agresiones homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales encabezan los delitos de odio en España. En muchos países de Europa, los homosexuales, por el simple hecho de serlo, tienen prohibido donar sangre. La homosexualidad es considerada un delito en 78 países del mundo, siendo castigada con latigazos, prisión e incluso pena de muerte. Y yo me pregunto, ¿realmente es innecesario el día de hoy? Claro que hemos conseguido mucho. Hace 11 años se aprobó el matrimonio homosexual. Hace 5 la ley de identidad de género que permite a los transexuales poder cambiar su nombre y ser solo documentos oficiales sin necesidad de someterse a una operación genital. Pero queda mucho por hacer. Todo lo que tenemos hoy se lo debemos a aquellos valientes que hace algunos años decidieron plantar cara al odio y al desconocimiento. Activistas que lucharon a lo largo de su vida para erradicar la discriminación social y en materia legislativa que venimos sufriendo. Se lo debemos también a aquellas 4.000 personas que en 1977 se manifestaron por primera vez en la Rambla. Para solicitar la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Una ley que consideraba que todos los homosexuales éramos enfermos mentales y peligrosos para la sociedad. Y también se lo debemos a todas las personas que desde entonces han unido a la causa. Ellos han ganado muchas batallas. Pero la lucha no ha acabado. Luchemos. Luchemos por una educación en la diversidad sexual. Luchemos contra el bullying y la discriminación que sufren miles de niños cada día. Luchemos por la normalidad. Luchemos por la información. Luchemos contra el estigma. Luchemos para tirar las barreras de los prejuicios. Luchemos contra las agresiones homófobas. Luchemos contra la homofobia. Contra la intolerancia y la falta de respeto. Y luchemos para que la masacre de Orlando sea la última. Que nunca tengamos que salir de casa con miedo a no volver. Somos diversos, diferentes, distintos y únicos. Pero juntos, luchemos siempre juntos. Muchas gracias. Paso al coloquio. De nuevo, os agradezco, Hipólito, tu participación. Y a vosotros tres, el importante paso que habéis dado de contar aquí vuestra experiencia. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Presidente, ¿dónde estás? Ah, está haciendo fotos. Para nosotros es un placer. Ya sabes que puedes contar para lo que creas oportuno. Aquí tienes a los profesionales de la casa porque creemos en el trabajo que estás haciendo, porque lo vemos muy necesario y porque nos encanta la gente que lucha por Nerva de esta forma. Así que nos tendrás aquí cada vez que solicites de nuestra participación. ¿De acuerdo? Bien, buenas tardes a todos. Los colectivos LGTB celebran hoy, 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo. También conocido como el Día del Orgullo en Key. Y lo hacen con una serie de actos en los que, de forma pública, lo hemos podido comprobar ahora mismo con este joven valiente, reivindican tolerancia e igualdad para gays, lesbianas, bisexuales y transensuales. Hoy se conmemoran en todos aquellos lugares donde imperan los estados democráticos las protestas que tuvieron lugar en Stonewall, en Nueva York, en Estados Unidos, en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. La razón de ser del orgullo LGTB se basa en que ninguna persona ha de avergonzarse por lo que realmente es, cualquiera que sea su sexo, orientación e identidad sexual. Aquí, en nuestra localidad, en Nerva, municipio, por cierto, libre de LGT-fobia, esta mañana, concejales de tres partidos políticos con representación municipal, la bien responsable del área de políticas de igualdad y bienestar social, Lola Ballester, del PSOE, el concejal de Izquierda Unida, que tenemos el donote que nos acompaña en este coloquio, en el ayuntamiento de Nerva, David Pérez Chaparro, y el portavoz del Partido Popular, José Antonio Lozano, al que no veo por aquí, pero esta mañana sí estuvo en el ayuntamiento de Nerva, acompañados también, porque lo he visto en las imágenes de nuestro compañero Alexis Esteban, de la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Lancha, y del primer teniente alcalde del ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lala, bueno, pues colocaban, despegaban en la balconada de nuestro consistorio municipal, la bandera arco iris, que simboliza, como saben todos ustedes, el Día del Orgullo. Hace unos instantes, lo hemos vivido en directo, el Centro Cultural de Nerva, una de las sociedades más antiguas de España, en un gesto cargado de solidaridad, con intención normalizadora, que pasará a la historia por su valentía, Fran, no dudes, dentro de muchos años se hablará de este día y de este gesto que ha tenido la sociedad. Se procedía al izado de la misma bandera, lo hemos visto ahí en la fachada principal, en una de las tantas actividades que viene desarrollando esta más que encentenaria sociedad bajo la presidencia de Francisco Banque. Ahora, los profesionales de esta casa, de Onda Minera, de RTV Nerva, nos disponemos hoy gustosos a colaborar con el Centro Cultural en la realización de este coloquio, que va a servir para clausurar los actos desarrollados en el Día del Orgullo en nuestra localidad. Bueno, pues para la ocasión contamos, os vamos a contar con las opiniones y vamos a compartir, os van a compartir con nosotros la experiencia, pues varios vecinos de nuestro pueblo, muy conocidos por todos nosotros. Yo creo que, me enviaba Fran un pequeño currículum, pero yo creo que, bueno, que casi me lo podía obviar porque es que nos conocemos, nos conocemos todos. O sea, son José Gregorio Pietro, que es auxiliar de enfermería, pero prácticamente yo creo, José Gregorio, que casi todos te conocemos por tu labor en pro y a favor del teatro de esta localidad con el resurgimiento de ese arte. Ayer mismo incluso se podía comprobar in situ de nuevo en nuestra localidad. José Gregorio, y seguramente conocerán todos ustedes también a su pareja, a Javi Domínguez, que no ha podido estar ahora, y, bueno, lleváis como pareja 12 años, más de una década, ¿no? Y a Javier Hermello, pues lo conocemos todos también, reciente Torre de Nerva, hace un par de años, creo recordar, la elección popular. Bueno, pues a David Pérez Chaparro lo conocemos también todos, es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva, técnico superior en Administración y Finanzas, y, bueno, pues una persona que ha luchado desde este pequeño rincón de la provincia de Huelva para que en toda nuestra provincia se reconozcan los municipios LGT-fobias, ¿no? Para luchar contra la homofobia. Y Alejandra Guado, que nació en un cuerpo de varón y que se ha convertido en esta guapísima chica que tengo hoy a mi lado, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Bueno, pues entre todos, y con la humilde colaboración de este que les habla, vamos a hablar, vamos a intercambiar opiniones, vamos a compartir vuestras experiencias sobre todo en este día de los billetes. Para abrir, para romper el hielo, sí me gustaría conocer cómo estáis viviendo vosotros este día, desde el plano personal, sentimientos que os afloren, no sé si habéis tenido oportunidad de compartir en otros lugares de nuestra provincia o cercana a este día, o si lo habéis vivido solamente aquí, ¿qué os parece el acto que se ha decidido hacer desde esta centenaria sociedad? ¿Verdad? Adelante, valiente, venga. Alejandra, que te tengo aquí, o empieza, me da igual, ¿eh? Pues a mí la verdad es que no se han hecho muchos actos años atrás y la verdad que se comienzan a hacer ya actos año tras año, la verdad es que es un progreso. Y me parece bastante bien, lo veo que es un día totalmente necesario para gente que no está todavía concienciada y se visibiliza más las distintas orientaciones que hay, los distintos modos de sexualidad. Cada año se centra en uno, este año, por ejemplo, se ha centrado en el bisexual y me parece totalmente un acierto. ¿Tú lo habías vivido antes de esta manera que se está viviendo aquí en nuestro municipio este día? El año pasado vino Marca Ambrose, que es la presidenta de la asociación ATA y dio un discurso, la verdad, que brillante. Es una mujer muy comprometida y como me tocaba a mí personalmente, pues a mí, la verdad, me encantó. Fue un acierto. David, sigo. Bueno, en primer lugar agradecer a esta sociedad por hacer este acto en el día de hoy. Es verdad que una sociedad histórica casi siempre representada por hombres y centenarias en la provincia, pues la verdad creo que ha dado un paso bastante importante en celebrar este acto hoy aquí en Nerva. Y creo que ha marcado un antes y un después en la historia de este casino. Después, es cierto que asistí a la primera manifestación que se celebró en Sevilla, hace ya creo que 12 años, hace bastante tiempo, la verdad. Y este año no he estado en la de Sevilla, el año pasado sí estuve, pero he estado en la de Huerba, mucho menos multitudonaria. ¿Te acompañaba alguien de Nerva hace 12 años? Pues no, no. ¿Nadie, ningún amigo? Sí que había gente conocida de la provincia y de… pero de aquí de Nerva creo que no, creo que no. Sí. Y este año he estado en la de Huerba, bastante menos multitudonaria que la de Sevilla, pero también con un carácter muy reivindicativo, muy fuerte y también bastante interesante. Aquí en Nerva es el tercer año que se alza la bandera del arco iris en Nerva, bueno, en el ayuntamiento dos años, porque el primer año fue a propuesta de Izquierda Unida cuando colgamos una pencarta en el museo, en la barandilla del museo. El año pasado sí ya se colocó la bandera del arco iris y este año también. El año pasado tuvimos una charla bastante interesante, en la que acudió Marc Cambrojet, una activista transsexual bastante conocida no solo en España, sino en Europa. Y este año también hemos leído un manifiesto reivindicativo que hemos elaborado entre los tres grupos políticos. Es cierto que para elaborar ese manifiesto ha costado bastante trabajo, sobre todo por parte del Partido Popular. Las cosas hay que dirlas claras. Te he visto mucho tachado, ¿no? Sí. Mucha línea, mucho párrafo eliminado, mucho tachado. La verdad es que me ha sorprendido. Sí, la verdad que… Bueno, finalmente ha salido, ¿no? Por unanimidad, pero se ha tenido que pasar por ese… Ha salido adelante, pero hemos tenido que suprimir bastantes cosas que al Partido Popular, como siempre el partido que ha estado dando la espalda a nuestro colectivo, pues no quería que se nombrara. Así que hemos tenido que suprimir bastantes cosas, pero bueno, aquí estamos hoy para contarlo y sin pelos en la lengua para decir las cosas que siguen pasando hoy aquí en Nerva. Bueno, fíjate que uno de los vicesecretarios en la cúpula a nivel nacional del Partido Popular, pues es gay y reconoció y además con su pareja, a la que asistió, por cierto, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajos, estamos hablando de Javier Maros, creo que era, ¿verdad? Sí. Vale. José Gregorio, ¿cómo vives tú? Este día es muy diferente a los que has vivido antes, en fin, no sé, coméntame, sentimientos. Pues, verá, yo nunca soy muy participativo en estos temas, ¿no? No suelo participar por muchos motivos, ¿no? Estoy siempre trabajando, ocupado con muchas cosas y no puedo, pero siempre estoy conectado, informado y lo que sí me gustaría es que llegue ya el día en que no tengamos que estar aquí ninguno, ¿no? Que no tengamos que celebrarlo porque es señal de que ya somos todos iguales, que es de lo que se trata realmente, de que es lo que somos iguales. Entonces, yo siempre lo vivo más especialmente desde los ojos de mi hermana, ¿no? Porque mi hermana también es gay y mi hermana vive en Madrid y mi hermana allí sí participa de manera muy activa en las manifestaciones allí en Madrid y siempre me está mandando fotos y siempre lo está viviendo de una manera muy intensa porque ella lo disfruta, porque allí se siente muy bien y a ella le gustaría que no estuviera allí viviendo eso y siempre lo vivo desde los ojos de mi hermana. ¿Tu hermana se fue hace mucho para el capitán? Mi hermana se fue a Madrid ahora sobre 10, 11 años, sí. Está allí, vive con su pareja también. Bueno, pues estos son los sentimientos de las personas que nos acompañan hoy en este coloquio. Vamos a entrar ya en materia. El título con el que el presidente de esta sociedad bautizaba este coloquio, la verdad es que me llamó muchísimo la atención preparándolo, ¿no? Me sorprendió más que llamar la atención, ¿no? Porque eran las dificultades que se encuentran este colectivo en los pueblos. Y claro, cuando me dijo quiénes venían, nos conocemos todos, digo, pero bueno, qué dificultad tienen estos vecinos para, no sé, para vivir el día a día de nuestra localidad. Y preparando un poquito ahí, o adelantando de qué íbamos a hablar en ese rinconcito, me comentaba Alejandra, pues, tela, bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Porque ardo en deseos de conocer qué dificultades tiene este colectivo, sobre todo en nuestra localidad. Si queréis generalizar en las zonas rurales, de acuerdo, lo entiendo, ¿no? Pero en nuestra localidad, ¿de verdad, Alejandra? Sí. Yo quería empezar puntualizando de que yo no he nacido en cuerpo de varón. Mi cuerpo no está equivocado. Hay mujeres que tienen pene, pene de mujer, y hombres que tienen vagina, vagina de hombre. Ya que los genitales no es lo que determina tu género. El género está aquí. Y eso es una cosa que se debería cambiar hoy en día en los hospitales, cuando nacen los niños, que yo creo que hasta que el niño no tiene voluntad de hablar y sabe identificarse, no se debería ponerle un género. Porque eso es lo que hace dificultar su vida. También, aparte de que no nos facilitan la vida para nada las instituciones, según qué partidos políticos, obviamente, tampoco. Pero tampoco, por ejemplo, la educación. No hay una educación ni en casa ni en los institutos que te eduquen en la diversidad. Que te enseñen que ser transsexual no es malo, que ser homosexual tampoco es malo, que hay personas con otras orientaciones sexuales que tampoco son bichos raros, ni están confundidas, ni es una enfermedad. Ya que, según qué instituciones, bueno, en la seguridad social, por ejemplo, ya que se dice que en Andalucía tenemos, bueno, la más avanzada, porque cubre la reasignación de género, a mí, por ejemplo, me han tratado en la UTI, que es la unidad de trastornos. O sea, a mí me han seguido tratando como si yo estuviera enferma, mental. Y eso, claro, te sientes como diciendo, ¿por qué? Yo no estoy enferma. ¿Alguien de aquí me ve que está enferma? Es que, no sé, van personas y lo que no se dan cuenta tampoco es que lo que hacen es agravar su situación. Y volviendo a lo de antes, en la educación, los niños, los niños son personas que son inocentes y que ellos no distinguen lo que está bien ni lo que está mal. Esas cosas se las inculcan los padres, la familia, lo que oyen. Hay, por ejemplo, una película que es muy significativa, que se llama Tomboy, que os recomiendo a todos que la veáis, de cómo una niña se integra perfectamente en otro grupo de niños. Esa chiquilla se denomina hombre, se hace llamar a Miguel, y cómo su madre y los mayores estropean toda la situación. Yo, sinceramente, creo que hay que avanzar mucho, porque yo no es que realmente lo haya pasado muy mal, porque yo he tenido la suerte, la gran suerte, de tener una familia que a mí me ha apoyado en todos los sentidos. Esa suerte que, por ejemplo, no puede tener mucha gente del colectivo, y sobre todo de los transsexuales, de gente que los mismos padres les echan de su casa. Yo he tenido, la verdad, esa suerte. En el instituto no he tenido, obviamente, salvo algunos problemas de bullying, que obviamente lo he sufrido desde el colegio, pero no me puso ningún impedimento para cambiarme a mi nombre real, ni ningún maestro puso ninguna pega, mis compañeros se lo tomaron todo perfectamente, con mucha naturalidad, porque yo creo que es como hay que hacer las cosas, con naturalidad. Que cada uno se tome su tiempo de hacer lo que quiera, como lo quiera hacer. Sin presiones y sin nada. Pero obviamente ahí hay un vacío, no es un vacío, es como la gente no está realmente informada de lo que es la transexualidad. Mucha gente le dice, eres transexual, soy transexual y piensa que eres una transformista o una drag queen, no es eso para nada. Sí, falta de información. Exactamente, es una falta de información. Los medios también. Obviamente los medios de comunicación toman mucho partido en esto. Tienen mucha culpa de unas cosas y pueden hacer mucho para ayudar a eliminar ese tipo de barreras. Aparte de ese bullying educativo, en el que yo creo que a lo mejor podéis coincidir vosotros, ¿tú, Alejandra, encuentras alguna otra dificultad en nuestra localidad? ¿O conoces de algún caso, de alguna amiga que haya tenido especiales dificultades en zonas rurales? Hombre, por supuesto, porque... Aparte de ese bullying educativo, ¿vale? Que ya lo hemos fijado y que todos lo identificamos. Hombre, verás, en otras partes. Obviamente, sí, personas a las que le han dado palizas, que obviamente también han salido en pueblos, que le han salido en televisiones. Obviamente todas no tenemos las mismas facilidades y eso, pues quiera que no, a la hora de la verdad, todos volvemos al tema educativo y al apoyo de la familia, eso quiera que no. Te crea dificultades en todos los aspectos de tu vida. Te crea mucha inseguridad, te crea mucha ansiedad, te crea mucho impedimento a la hora de tener relaciones con otras personas, ya sean amistosas o otro tipo de relaciones. Te crea una dificultad para todo. David, José Gregorio, ¿vosotros qué dificultades encontráis en las zonas rurales y si encontráis alguna especial en nuestro municipio? Yo la verdad no te sabría decir si es que existen más dificultades en las zonas rurales o en las ciudades. Es cierto que en las zonas rurales sí que la gente suele ser más conservadora y por el simple hecho de ser más conservadora, más tradicionales, no tienen todavía muy asimilar el concepto de homosexualidad, de transsexualidad y sobre todo de bisexualidad, también un poco que lo ven también como una persona viciosa. Yo personalmente creo que no he tenido problemas nunca con nadie, siempre me he sentido respetado en todos lados, una persona que hablo con toda la gente, pero también es cierto que si a lo mejor muchas veces he ido paseando de la mano, agarra con mi pareja, no lo suelo hacer, pero muchas veces sí que me agarra de la mano con mi pareja, o le he dado un beso en público, hay personas que te miran con cara de asco. Pero aquí has sentido tú eso. Sí, sí, aquí en Lerba. Y tú dices, ¿y por qué me tiene que mirar a mí una persona con cara de asco por darle un beso a mi novio? ¿Qué pasa? Que yo por dentro soy exactamente igual que tú, tengo un corazón, dos pulmones, un intestino. ¿Qué diferencia hay en que yo besa a un hombre o besa a una mujer? Simplemente es lo que te han inculcado, ¿no? Que te han educado en un modelo educativo donde lo que supuestamente es normal es tener una relación hombre-mujer. Yo creo que la base está en la educación. Hace falta programas educativos a todos los niveles, empezando desde guardería hasta la FP. Yo creo que es muy importante la educación. Vamos a dejar ese apartado de educación que Alejandro también ha sacado porque lo contemplo en la tercera parte que hemos acordado como soluciones para atajar esto. José Gregorio, quiero conocer tu opinión. ¿Tú cómo lo ves esto en la zona rural? Pues era, yo como ya todos conocéis mi historia, yo salí del armario ya en una edad adulta, ¿no? No tuve que pasar por la juventud ese proceso que es el más difícil para los gays y lesbianas este colectivo porque, claro, supuestamente tú eres de una condición y tú no sientes lo que deberías, ¿no? Se supone, entre comillas. Entonces, ahí es donde empieza el problema, lo que dicen ellos, en la educación. Cuando los demás niños ven algo raro, que no te gusta lo mismo que a ellos, que a lo mejor no te gusta el fútbol, no te gusta, yo qué sé, cualquier cosa, el más mínimo síntoma ya empiezan a discriminarte, a insultarte, a decirte cosas. Yo en mi caso no, porque ya te digo, fue en edad adulta, pero sí creo que el problema está en eso, en la educación y de joven. Sí conozco casos de amigos míos que sí han tenido muchos problemas, por eso, porque se meten con niños que, por ejemplo, porque llevas gafas o porque eres más gordo, basta que seas de otra condición para que todavía te machaquen más, ¿no? Entonces, el principal problema, pienso yo, es que está ahí, en la educación, ¿no? Pero ya no solo en casa, en los colegios y en todos los sitios, ¿no? Yo cuando tuve la suerte de salir del armario, porque para mí fue una suerte, porque yo lo pasé mal, ¿no? Lo pasé mal porque estaba viviendo una vida que era la que yo había elegido, era la que yo creía que era la más conveniente para mí, que después me fui dando cuenta que no era. Que la sociedad había hecho que era la más conveniente también. También, ¿no? Yo realmente escogí esa vida, no me equivoqué cuando la escogí, porque la escogí enamorado. Después ya me di cuenta que no, que era otra cosa lo que yo sentía, lo que yo necesitaba. Entonces, tuve la suerte porque lo pasé mal para poder dar el paso, por no hacerme daño a mí mismo y no hacerle daño a los demás, ¿no? Porque, entonces, después, como yo era ya adulto, pues me encontré al revés, muchísimas puertas abiertas. Todo lo que yo no esperaba encontrarme me lo encontré aquí y, sobre todo, en personas adultas. Porque yo estaba trabajando, por entonces, en una peluquería y yo, claro, tú tienes una clientela, algunas mayores, y me daba miedo. Ahí, mira, ahí ahora sí me doy cuenta de que sí, que existe ese problema porque tú estás todavía con el miedo de hablar, de señalarte, ¿no? De decir lo que sientes realmente. Y me daba miedo. Sin embargo, cuando me sentía con fuerza y lo decía, pues me encontraba con los brazos abiertos. De personas que me decían, pues no, pues eso es lo que tú quieres, para adelante. Pero personas mayores, te hablo, ¿eh? Pero los jóvenes en ese aspecto son... No todos, ¿eh? Gracias a Dios. Sí, hay muchísimas diferencias entre la niñez, por ejemplo, y un adulto, ¿no? Que sabe diferenciar ya con maquinaria. Así es. ¿Vosotros a qué miedo os habéis tenido que enfrentar? Como ha hecho José Gregorio. ¿Y cómo lo habéis superado? ¿A qué miedo es? Alejandro, ¿tú te has enfrentado? Miedo muchísimo. El rechazo de mi familia, por ejemplo, el rechazo de mis amistades, el pensar que a lo mejor no iban a encontrar pareja nunca o que no podría... O él tiene más dificultades para encontrar un trabajo. Bueno, que esto también es un hecho para las personas transsexuales. Tener también más dificultades a la hora de relacionarme con las demás personas. Y, bueno, tampoco que no sabía qué iba a pasar conmigo en un futuro. Es un malestar que te creas desde que yo tenía cuatro años que a mí nadie me entendía. Es una situación que tú dices que estoy totalmente aislada. Yo, por suerte, he tenido tres primas que sí me han sabido entender. Y gracias a Dios también, cuando yo se lo comuniqué a mi familia también, encontré todo el apoyo. Pero ese malestar, ese por qué a mí, por qué yo. Eso que no encuentras explicación y van pasando los años y van pasando los años y tú ideando cosas en tu cabeza, fantaseando, en plan, bueno, no te preocupes. Ya cuando pase el instituto ya verás cómo tú mejoras. Bueno, no te preocupes. Ya verás cómo dentro de unos años ya todo va a ser mejor. Y no te das cuenta hasta que llega un momento en el que no puedes esperar a que nadie venga a sacarte del pozo, sino que tú misma tienes que reinventarte, tienes que luchar por ti misma, tienes que vestirte como tú quieres, peinarte como tú quieres, sin importar lo que te diga la gente. A mí mucha gente me dice, ay, yo te admiro. Yo, sinceramente, no me creo una persona dina de admiración. Que verás, lo respeto, obviamente. Y me siento súper halagada. Pero es una cosa que yo pienso que debería hacer todo el mundo siendo hetero, cis, homosexual, bisexual, intersexual, queer. Es que toda la gente debería... Sentirse autorrealizar, independientemente de la condición sexual. No, es que hay que ver lo que dirá la gente, lo que dirá la gente. Yo también pensaba en el que dirán de la gente, pero tú llegas a un momento de tu vida, por ejemplo, yo con 15 años, que yo dije, es que si yo no voy a dar, si yo no doy el paso ahora, si yo no dejo a un lado la gente, porque la gente no vive conmigo en mi casa, ni está conmigo en mi habitación, ni se mira al espejo donde yo me miro, soy yo la que se pone esta ropa, soy yo la que tiene el pelo blanco. Entonces, la gente que tiene que criticar. David, ¿tú? ¿Tus miedos cómo los superaste? Es cierto que en el colegio, la verdad, nunca tuve problemas, pero ya una vez que pasas al instituto, sí que empiezas a sufrir más dificultades, sobre todo ya con el tema de los niños, que van dejando un poquillo de lado. Y siempre, en mi caso, siempre me he pegado más a las mujeres, siempre he tenido amigas mujeres, siempre me he relacionado más con las mujeres, porque me he sentido más identificado con ellas y ellas me comprendían mejor. El primer miedo que yo afronté fue mío mismo, es decir, que yo mismo no aceptaba mi homosexualidad. Yo mismo intentaba negar que era gay y eso fue bastante difícil, ¿no? Hasta que tú empiezas a tomar conciencia de que eres gay, que te gustan los hombres. Entonces, yo decía, no, yo no soy así, a mí no me gustan los hombres, yo no me voy a fijar en un hombre porque es en lo que están educados. Y ya poco a poco empecé a darme cuenta que porque yo mismo me estaba engañando a mí, ¿no? Y ya una vez que decidí dar un paso adelante, se lo comuniqué a mis padres. Desde luego que sin el apoyo de mi familia hubiera sido bastante más difícil, ¿no? Y después adelante y hacer siempre lo que yo he querido, siempre respetando a los demás, porque hay que respetar, igual que me gusta que me respeten a mí, respetando. Lo habéis mencionado en varias ocasiones a la familia, bastión, vamos, es que es central para normalizar esta situación, ¿no? Es el apoyo principal, ¿no? Después de autosuperarlo, como bien has dicho tú, ha comentado Alejandra y José Gregorio, si no tienes ahí a la familia, mal andamos, ¿no? José Gregorio. Sí, la familia es lo principal, porque si ellos te prestan su apoyo, ya lo demás no importa. Así te lo garantizo. Y miedo yo sí he pasado muchos miedos. Creo que todos pasamos miedo. Yo he pasado muchísimo miedo. Sigo teniendo miedo. Porque, aunque creamos que lo hemos superado, yo, por ejemplo, no lo supero. Hoy día a día no lo supero. ¿Y por qué no lo supero? Os lo voy a decir de manera muy clara. No lo supero porque cuando voy con mi pareja por la calle, no me siento lo suficiente libre como para darle un beso en la cara, por ejemplo. Pero vamos a ver, ¿y estamos hablando aquí de nuestro municipio? Sí. Por favor, no me lo puedo... Lo digo, no, ya porque me vayan a decir algo, no, porque yo estoy seguro que no. Pero porque me da a mí cosas que me van a mirar o que yo le estoy faltando el respeto a alguien. Fíjate, qué tontería más grande. Pues eso es lo que yo siento. Parece que le falto el respeto a alguien. No sé si me la han metido, me la han grabado a fuego, que yo me parece que le falto el respeto a la gente. Si yo a mi pareja le doy un beso en la calle. Te hablo de un beso en la mirada. Sí, sí, sí. Y ese miedo lo tengo, no sé. Yo sé que no, porque más querido que soy yo y más que me aceptan y más apoyo que a mí me han dado, amigos, familia, el pueblo, todo. Creo que eso es lo mismo. Para nada, yo no he sentido rechazo. Estamos hablando de personas que soy muy conocidas, queridas, en fin, como decía Alejandra, admiradas, en fin. Sí, sí, sí. Yo nunca jamás he sentido rechazo, pero es eso. A nivel psicológico todavía estamos ahí limitados. Yo no me siento libre para darle un beso a mi pareja. Así lo veo, porque creo que los niños no están educados y a lo mejor puedo asustar a un niño. Yo que sé, lo veo de esa manera. Quizás a lo mejor mi edad sea un poquito más raro, pero es así, todavía no veo yo que estemos totalmente integrados de tal manera que se vea de manera natural, ¿sabes? Que ahí es donde yo quiero llegar, que sea tan natural y que podamos hacer las cosas de manera natural. Ahí vamos a ir después, a ver cómo podemos alcanzar. A mí me gustaría también decir... Que te veo con ganas. Es que, me ves con ganas. Pero es que no exista... No sé si ustedes os pensáis que porque a lo mejor no nos tiren piedras, ni nos peguen por la calle, ni nos insulten, no hay transfobia, ni hay homofobia. O sea, para nada. O sea, que una persona se te quede mirando por la calle porque va vestida de mujer, por ejemplo, en mi caso, como lo que soy, que se te quede mirando con cara de sorprendida, eso es transfobia. Que una persona se sorprenda porque yo tenga pareja, eso es transfobia. Que la persona se sorprenda al ver la naturalidad con la que las demás personas lo llevan o que se sorprendan porque tenga una vida normal, eso es transfobia. Que se sorprendan porque yo pueda tener relaciones sexuales sin estar operada, eso es transfobia. Obviamente no voy a hablar de la homofobia porque yo, bueno, también la sufrí en mi tiempo cuando la gente me catalogaba de homosexual en el colegio y al principio del instituto y es básicamente lo mismo. O sea, tenemos derecho a una vida normal y queremos tener una vida normal y no entiendo realmente por qué la gente se sorprende de eso hoy en día, que eso es lo que hay que cambiar. No es en sí la transfobia que te tiren piedras o que no te dejen entrar en un bar o que te echen de un sitio. Es simplemente el mero hecho de que se sorprendan porque, por ejemplo, tú tengas pareja o tengas una vida normal sin estar operada. Que no hace falta operarse ni hace falta en sí salir del armario. Cada uno vive su vida y punto. Y a la gente lo que pasa es que también le gusta mucho el morbo y el preguntar y el saber para hablar. Eso es una condición humana. Muy nada, pero es una condición humana. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Lo puedes hacer discretamente o puedes decirle esto. Simplemente por el hecho del morbo y luego comentarlo y ¡uf! ¡Qué bombazo! Que tal persona tiene novios transsexuados. No sé qué, perdona. Eso sí se estira mucho a los pueblos. Como cualquiera. Yo tengo pareja desde hace siete años y el simple hecho de tener pareja mi novio es de Higuera un pueblo bastante más chico que Nerva y bastante más conservador que Nerva más cristiano también, más creyente y sí que es verdad que la gente de allí al principio decía ¡Oh! El hijo de tal, de tal novio y la gente ponía el grito en el cielo, ¿no? Y a mí que me miraran con cara de asco porque cuando yo le daba un beso a mi novio pues yo sinceramente es que en vez de darle uno le daba dos. Te lo digo sinceramente. Las cosas hay que visibilizarlas. Si nosotros mismos no las visibilizamos no las hacemos normalmente en nuestro día a día ¿cómo los más pequeños los van a entender, no? Si yo a mi sobrina no le hablo de que es mi novio, de que es mi pareja de que yo puedo ser feliz con él de que yo puedo criar a un niño, a una niña o a una persona, ¿no? Perfectamente, igual que un matrimonio de hombre y mujer si nosotros mismos no afrontamos esos tópicos que aún existen y pues creo que no vale de nada que hagamos muchos actos y muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos combatir la homofobia? Ya hemos estado hablando, charlando sobre el problema habéis dejado entrever varias soluciones la más, digamos, sostenible, la familia habéis estado hablando de la educación que es ahí donde quizás haya que incidir en más no sé, la administración puede poner al alcance de todos en la sociedad, de los colectivos herramientas que estéis en falta para normalizar esta situación como lo veis, hemos tocado la familia hemos tocado la educación si queréis incidir un poco más ahí lo aceptamos pero quiero entrar ya de lleno en herramientas que echéis en falta que puedan ayudar Yo creo que lo primero es eso la administración que haga más cosas de este tipo que se dé más a conocer lo que está pasando que esto existe que esto es así que esto es natural igual que se hacen no sé charlas, coloquios algo para los niños desde pequeños como no sé quién ha dicho si ha sido tú, David desde la guardería que existen otras orientaciones el típico librito que te pone la pareja papá y mamá porque tiene que ser un hombre y una mujer porque no le puede poner el librito con hombre y hombre y mujer y mujer vamos a empezar desde ahí desde pequeñito para que desde niños no se sientan distintos a mi hija empecé yo a decirle la manera que yo empecé a educarla y empecé a enseñarla fue cuando veía en la tele un cantante por ejemplo que me parecía guapo pues yo le decía a mi hija mira ese muchacho es guapo ¿no? de una manera que ella viera que la niña vea que a un hombre también le puede gustar un hombre pues igual en nuestras casas los padres que no se asusten nunca que si un hijo dice cualquier cosa que le gusta un chico diga pues me gusta no te asustes apóyalo o defiende cuando escuches hablar sobre el caso de otro niño métete no te aísle los padres son los primeros que se tienen que meter y decir ¿qué estás hablando? ¿ese niño es igual que tú? y yo así lo veo David parecía que que la ley famosa del matrimonio entre homosexuales iba a marcar un punto de inflexión y la verdad hace ya bastantes años y parece que bueno sí se ha avanzado muchísimo ¿no? pero que todavía hay muchísimo camino por recorrer como ya comentaba Isabel sí es cierto que se ha avanzado muchísimo pero si nos remontamos atrás fíjate en el 1990 en el año que nací yo la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno mental y la transexualidad fíjate solo hace 25 años que la Organización Mundial de la Salud nos consideraba enfermos ¿no? es un dato bastante curioso fíjate recientemente los hechos que hemos tenido en Orlando ¿no? 50 víctimas mortales por el fanatismo ¿no? de personas que están en contra de nuestra condición sexual o día a día que en España solamente el año pasado hubo 452 agresiones homofóbicas denunciadas evidentemente sin denunciar muchísimas más yo creo que hace falta una reforma del código penal porque la mayoría de las denuncias caen en el olvido tienen una sanción económica pagan esa sanción y después vuelven otra vez a atacar yo sinceramente he sentido miedo de ir en el metro de Madrid a más de las 12 de la noche porque te puedes encontrar cualquier neonazi que te saca una navaja y te raje allí perfectamente vamos pero tú y yo en Madrid claro pero ellos se centran en la homosexualidad y la verdad y yo creo que el futuro se centra en la educación mira tuve la suerte de este año que he estado estudiando FP en el instituto de Río Quinto tuve la suerte de prepararme una charla y la impartí a dos niveles a FP y a segundo de la ESO la verdad que escuché cosas que te dejan sin palabras hay gente que se pregunta que por qué tenemos que seguir celebrando este día o gente que te dicen que ellos fueron este día a Sevilla y tenían todas las calles cortadas que hombre como se va a cortar las calles un día 28 de junio para hacer una manifestación o que te comparan una persona transsexual con un travesti o con un drag queen o que te dicen que una persona bisexual no es una persona bisexual sino que es una persona viciosa que le da igual la carne que el pescado o que te dicen que es normal que a una persona la llame en bollera o que la llame en tortillera o que te llame en maricón y sobre todo es cierto que la juventud está bastante desinformada en ese aspecto se ha avanzado en leyes se ha avanzado en las administraciones públicas queda mucho para avanzar pero la sociedad que viene bueno la generación que viene ahora es bastante no sé cómo calificarlo pero que intolerante si volvemos para atrás es que pasa igual que con el tema de la violencia machista la mayoría de la violencia machista son en personas jóvenes y cuando igual que los números de casos de SIDA si somos la sociedad que tenemos más información de usar preservativo de usar medio anticonceptivo porque sigue aumentando los números de casos de SIDA somos acaso una generación que nos da igual lo que nos digan y no lo sé la verdad muy bien has apuntado a la educación desde pequeñitos cuando se maman las cosas has apuntado a la reforma de ese código penal Alejandra ¿tú cómo lo ves? ¿qué herramientas echas en falta tú? yo aparte de eso la protección del Estado y de las instituciones porque por ejemplo a mí que me mandan a la UTI ya que en Málaga donde está la seguridad social que te cubre la reasignación de exceso y todas esas cosas eso ahora mismo que a ti te den la garantía de que te vayan a operar eso está paralizado o sea por mucho que a ti te garanticen algunas personas le dicen que van a tardar tres años en operarse otras personas le dicen que dos años van a tardar en operarse y eso es inadmisible La verdad que vuestro colectivo es el que es más complicado desde el punto de vista externo como lo veo es el más complicado es el que más complicación Nuestro colectivo es de los más invisibilizados y nuestro colectivo también es el más atacado ya que tenemos muchos estigmas y la gente obviamente como tú decías antes se cree mucho lo que sale en la tele y nos confunde la falta de información la desinformación de las películas de las series de las cosas que salen en las noticias obviamente no todos los casos son iguales pero las instituciones yo creo que es el primer sitio donde nos deberían donde nos deberían apoyar que veo totalmente mal que una persona que se quiere operar a nariz lo cubra la seguridad social o que se quiere aumentar pecho y lo hagan enseguida en seis meses en un año y sin embargo lo nuestro que es de primera necesidad lo paralicen lo paralicen nos manden a en vez de ir a Málaga que nos manden por ejemplo a mí a Huelva porque es la provincia donde yo resido y que te encuentres allí con que la endocrina no tiene ni idea y que de hecho nadie tiene ni idea de cirujano de hacer la reasignación de exceso por lo que te vuelven a mandar otra vez a Málaga donde te hacen un trato que es abominable con una serie de encuestas y test que tú te preguntas o sea si que te dan ganas de levantarte y de ti exactamente no, te entran ganas de llorar te entran ganas de llorar de las cosas que te llegan a preguntar hombre a mí me llegaron a preguntar que si yo hacía mi necesidad de fuera del bate que si me comía los mocos que si sentía atracción por otros animales que si no me sentía humana y como eso mi pregunta que si yo tenía ni un comportamiento agresivo con mis familiares o con mi madre que si yo era una persona problemática que si yo me arrancaba los pelos me llegaban a preguntar ¿contestabas estricamente a todo eso? hombre pues yo tenía que decir sí, no, sí, no obviamente todo era no, 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 no la muchacha no sé se ahorraría más poniendo comillas porque es que obviamente eso hay que cambiar desde la igualdad eso hay que cambiar desde las instituciones y no solo es que no pensemos que el PP es el único que está en contra de eso mucha gente del PSOE dificultó la nueva ley de transexualidad por la que por ejemplo no hace falta traer un papel psicológico al colegio para que a mí me cambien el nombre o sea Marca Ambrose la presidenta de transexuales de Andalucía casi tuvo que encadenarse al parlamento obviamente también tuvo muchas ayudas de Izquierda Unida del PSOE pero también hubo mucha gente que estuvo en contra y yo creo que los primeros que nos tienen que respaldar son los de arriba ante todo eso son los que tienen el poder de cambiar las cosas bueno el poder está abajo pero hay que cambiar los de arriba José Gregorio ¿qué querías? no simplemente parece que estamos ya muy no me sale la palabra estamos igual todos no ahí veis que no fijaos las preguntas que le hacen es terrible esto yo no había escuchado y es terrible las preguntas que le hacen son lo que ha comentado Alejandra alucinante vamos es que si por un momento se metieran en la piel que no se pueden meter de estas chicas de nosotros o de tantos que para dar el paso el miedo tan grande que pasamos eso no lo sabe nadie es un miedo horroroso el que tú tienes que dar cuando vamos a dejar de sentir ese miedo cuando los que vienen detrás nuestra van a dejar de sentirlo pues vamos a hacer todo lo posible porque no pase más es que vamos lo que dice ella es que es alucinante en los tiempos que estamos esto me ha parecido la verdad muy fuerte para que luego te sorprenda no, no pero es que tú me has entendido mal yo me sorprendo de que la gente se sorprenda de esas cosas me has entendido mal de eso me sorprendo en absoluto me sorprendo de que David le dé un beso a su novio aquí en Nerva o José Gregorio que te sorprenda porque tenemos dificultades obviamente bueno yo quiero acabar en fin no tan negativos vamos a mirar un poco al futuro con optimismo como veis la cosa un futuro a corto o medio plazo somos optimistas o esta sociedad cada vez con más problemas antes ha hablado un poquito de que parece que ahora vuelve a resurgir un poquito también un poquito más fuerte en contra de nosotros y pienso que es que son unos poquitos los que están ahí y cuando ve que avanzamos un paso ellos quieren avanzar dos para ponerse delante tuya y ponerte la zancadilla y eso es lo que está pasando que hay cuatro que están viendo que lo estamos consiguiendo y quieren pararnos el camino ¿no? creo que todavía queda por andar yo realmente desde mi experiencia aquí en mi pueblo perfecto me siento totalmente querido y bien sin problemas ninguno ahora fuera sí de hecho me ha pasado también que me he ido con amigos míos con Javi en Sevilla me he dado un beso con él y han escupido al suelo vamos que a Javi me lo ha dicho ahora dice si tienes la oportunidad recuérdalo si no te acuerdas si lo han hecho han escupido pero de mala manera pero yo aquí en mi pueblo chapo perfecto David yo por supuesto sí que me gustaría ser optimista ¿no? lo que pasa es que viendo los resultados electorales de estos últimos días el PP fue el primer partido que recurrió la ley del matrimonio igualitario así que eres optimista en cierta manera es verdad que España es uno de los países más avanzados en cuanto a derechos de nuestro colectivo es cierto Andalucía pionera en la ley de transsexualidad pero es cierto que no se sigue ejecutando al 100% ella lo conoce de primera persona ¿no? que esta ley no solo puede estar en Andalucía sino que tiene que estar a nivel estatal que hace falta recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía con temas específicos sobre homosexualidad transsexualidad y sí que me quería centrar en un colectivo que está bastante marginado dentro de de nuestro de gays lesbianas y transsexuales que es el mundo de ser gay o lesbiana y ser gitano o ser gay y ser lesbiana y ser rumano o ser búrgaro que aquí en Nerva existen personas gitanas homosexuales personas búrgaras homosexuales y se encuentran con la doble dificultad ¿no? de ser inmigrante y de ser homosexual o de ser gitano y de ser homosexual todavía lo tienen bastante más complicado que nosotros pero bueno por suerte la sociedad vamos progresando cada vez más es cierto que progresamos en unos temas más que en otros pero me gustaría ser optimista y ojalá en un futuro no tengamos nada que celebrar porque entonces tendremos los mismos derechos que todas las personas Yo también soy optimista la verdad me parece que podemos llegar a un punto pero obviamente nos queda mucho trabajo mucha visibilización tenemos también la suerte de que vivimos en la era de las tecnologías que tenemos muchas redes sociales como por ejemplo Twitter y no obviamente si como él dice tenemos mucha gente que está en nuestra contra pero más que esté en nuestra contra y que sea mucha no son tantas simplemente que se le da mucha visibilidad y se le da mucho bombo a esas pocas personas por ejemplo en redes sociales como es Twitter como es Facebook se vuelven virales gente que lo que debería ser es ignorada cosas así y también otra cosa que quería decir que quería apuntar como lo que ha dicho es de ser humano y ser gitano también hay muchas personas que tienen también la idea equivocada de que por ser transsexual eres heterosexual esa idea también quiero dar claro que esa idea está totalmente equivocada que de hecho el 30% de las transsexuales y de los transsexuales son homosexuales y que hay otro porcentaje también un poco más pequeño de bisexualidad y volviendo al tema de antes que yo soy optimista vamos avanzando las leyes nos van parando cada vez más hay que hacer lo que dice David que lo que es reforzarlas ponerlas en marcha denunciar el bullying denunciar el acoso no tener miedo a denunciar ni a que la gente conozca tu caso de acosos sexuales de cosas así porque acosos sexuales no es solamente que te metas mano acosos sexuales un montón de cosas más que te digan un piropo por la calle que tú por ejemplo no quieres escuchar la gente no vamos por la calle queriendo que no por ejemplo las mujeres hoy en día no queremos ir por la calle que un hombre nos diga guapa te hacía de todo es que yo no salgo a la calle de los años 60 ¿no? sí o de la caverna cosas así hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo y que hay que seguir luchando por ellas y aquí estamos bueno pues vamos concluyendo una frase no sé un mensaje que queráis lanzar a nuestra sociedad no se me ocurre que decir yo el mensaje que lanzo es ser como yo soy yo me hago respetar me respetan y que seamos más tolerantes todos y somos todos iguales respeta para ser respetado exacto me apunto David bueno para terminar aunque nosotros celebremos el orgullo gay con besos con fiestas es nuestra forma de protestarnos yo siempre digo que hoy es un día donde no tenemos nada que celebrar y sin mucho que reivindicar Alejandra vas a cerrar tú los suscribes apoyo subrayo todo lo que ellos dicen y que no estamos equivocados las personas transsexuales y que somos personas como las demás muy bien amigos amigas José Gregorio David Alejandra un placer haber hecho este coloquio con vosotros la propuesta del centro cultural fuerza ánimo comprensión y toda la solidaridad porque sabéis que al menos aquí en vuestra sociedad local estamos con vosotros un fuerte abrazo valientes a seguir para adelante muchísimas felicidades gracias a todos hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos